La coordinadora cántabra por unas pensiones dignas. Las pensiones deben ser públicas y dignas y garantizadas por los presupuestos. Pasaron las elecciones a la Asamblea de Madrid y ahora queda por ver qué va a ocurrir. Teniendo en cuenta los últimos años de gobierno del PP en esta comunidad, nada bueno parece que vaya a ocurrir, al menos para las personas mayores y dependientes. Dada la reciente experiencia de miles de muertos en las residencias de mayores, desamparados sin las mínimas atención que requerían. Pasó la semana marcada por el desplante del candidato de Unidas Podemos a la candidata de Vox en el debate de la SER. Semana en la que pudimos oír de todo, quedando en el aire la duda de si los fascistas hay que ignorarlos o despreciarlos, o hacerles frente con argumentos, descalificando su actitud chulesca y sobre todo desmontando sus mentiras y descubriendo que solo defienden los intereses de los más poderosos. Los convocantes de Vox ya no son cuatro hijos de papá y habrá que tenerlos en cuenta. Con todo, la coordinadora de Cántabra, por unas pensiones públicas y dignas, no nos parece lo más importante que manifestemos nuestra opinión, aunque la tengamos sobre estos hechos. Hacemos política, pero no somos políticos. En primer lugar, porque estamos en Cantabria y porque está por ver lo que lo ocurrido en Madrid pueda llegar a ocurrir en el resto del Estado. Estaremos alerta. En el segundo lugar, porque lo que nos preocupa viene de más atrás. Afecta a todos los españoles y de manera especial a nosotros, los y las pensionistas. Al mismo tiempo que todos los medios de comunicación nos hartaban con lo ocurrido en la SER, en Europa nos decían, urgían al gobierno que tiene que abordar las reformas pendientes y que lo debe hacer en unos plazos determinados. Y de esto ningún medio se hacía eco, porque no interesaba que nos enteráramos. No es casualidad que la Unión Europea ponga un orden en las reformas que urge que hagamos. Primero, la reforma laboral. Después, la de las pensiones. Y por último, la reforma fiscal. Antes de saber con qué dinero se cuenta para acometer las reformas, lo cual vendría dado a través de la reforma fiscal, quieren primero que ajustemos los derechos de los trabajadores y pensionistas y ajustar para ellos es siempre recortar, flexibilizar y privatizar. Lo venimos viendo desde las primeras reformas implantadas en España, tanto laborales como de pensiones, recortar derechos de las y los trabajadores, recortar las pensiones, flexibilizar las obligaciones de los empresarios y hacer negocio con todo privatizando. Reformar por reformar puede que sea innecesario. Reformar en sí mismo no tiene por qué ser negativo. Todo depende de qué sea lo que se reforma y a quién beneficia o perjudica. Es una cuestión política. Frecuentemente se echa la culpa a Europa de las políticas que perjudican a los trabajadores y a las ciudadanas en general. Tendríamos que preguntarnos entonces qué pintamos en Europa. Pero en muchas ocasiones los gobiernos, todos, sean del color que sean, con ayuda de los medios de comunicación, se empeñan en convencernos de que no se puede hacer otra cosa e incluso dicen estar convencidos de que lo que hacen es lo mejor para todos. Sin embargo, ahí está la realidad. Ahí están los datos que nuestra coordinadora venimos poniendo lunes, a lunes, sobre la mesa. Las personas que viven en pobreza extrema, las que viven por debajo del umbral de la pobreza, la precariedad, la desigualdad, los bajos salarios y pensiones, la brecha de género, el fraude fiscal, la evasión de capitales, los privilegios para unos pocos. Son datos escalofriantes. De todo ello son responsables los gobiernos, sean del color que sean. Gobiernen en el país que gobierne. Acatar cada una de las obligaciones que impone la Unión Europea supone que antes has aceptado someterte a ellas, sean las que sean. De la Unión Europea viene el endeudamiento de los estados. De la Unión Europea viene la privatización de los servicios públicos. De la Unión Europea viene la promoción de los planes privados de pensiones. Pensamos que el gobierno actual, sentimos decirlo, tanto en lo referente a la derogación de la reforma laboral, que prometió en su acuerdo de coalición, como en la reforma de pensiones, está jugando con nosotros y nosotras. Suelta globos onda para luego desmentirlos. Como en un chalaneo. Hace pequeñas propuestas que luego retira, para dar a entender que cede y que tiene talante negociador. Siempre jugando a límite, cuando no sobrepasándolo. En el incumplimiento de lo que prometió para formar gobierno. Ante este panorama global, alcanzar la unión compartida de los y las trabajadoras, de sus organizaciones sindicales, de los movimientos como el nuestro, el de los pensionistas y las pensionistas, de todos los movimientos sociales y extendida incluso a otros países, constituye un reto y una tarea que debemos acometer. Pero hoy, partiendo de nuestra realidad y aportando nuestro gano de arena con la perseverancia que venimos demostrando, una vez más decimos, ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! 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 Gracias por ver el video.